En los videos anteriores te expliqué cómo crear paso a paso un reporte personalizado con CONTPAQI de CIDE. En este video pondremos en práctica los pasos, mostrándote un ejemplo real de un reporte de asociación de pólizas a EFOS. ¡Bienvenidos! Dentro de CONTPAQI Contabilidad, asegúrate de tener XML recibidos cargados en el ADD. En la descripción del video te dejo la liga del manual del ADD para que conozcas a detalle su funcionamiento. Una vez que ya tengas XML recibidos dentro del ADD, empecemos con el paso 1. Definir la consulta. En CONTPAQI DECIDE ingresa al menú Sistema, Diseño Reportes, Consultas. Haz clic en Nueva para crear una consulta. Captura el nombre de la consulta, Pólizas relacionadas a EFOS y haz clic en Guardar. Selecciona Contabilidad y bancos en el campo Sistema CONTPAQI, captura el siguiente query. Y haz clic en Guardar. Selecciona Nueva para generar una segunda consulta. Nómbrala EFOS por mes y presiona Guardar. En el campo Sistema CONTPAQI, selecciona Contabilidad y bancos y captura el siguiente query. Selecciona Guardar. Ya tienes tu consulta, que es el paso 1. Pasemos al paso 2, que es la creación del reporte. Ingresa al menú Sistema, Diseño Reportes, Reportes. Haz clic en el botón Agregar para crear un nuevo reporte. En la pestaña General, asigna el título y descripción del reporte. En la pestaña Menú, Categorías, indica dónde se ubicará tu reporte. Y en la pestaña Diseño, utiliza la siguiente configuración y haz clic en Aceptar. El siguiente paso es definir el gráfico del reporte. Ingresa a Sistema, Diseño Reportes, Reportes. Dentro del listado de reportes, localiza el reporte y haz clic en Gráficos. Selecciona Agregar. Configura el tipo de gráfico. En esta ocasión, escoge Grid. Captura los siguientes datos y haz clic en Siguiente. Configura los aspectos básicos de la siguiente manera y haz clic en Finalizar. Agrega un segundo gráfico con esta configuración y haz clic en Siguiente. Configura los aspectos básicos de la siguiente manera y haz clic en Siguiente. Configura las series de la siguiente manera y haz clic en Finalizar. Como recordarás, las consultas que se generaron dependen de un parámetro, para el cual utilizaremos un filtro. Utilizar estos filtros es nuestro paso 4. Ingresa al menú Sistema, Diseño Reportes, Reportes. Dentro del listado de reportes, localiza el reporte y haz clic en Filtros. Haz clic en Agregar y en Tipo de filtro, selecciona Texto y configura el filtro de la siguiente manera. Al terminar, presiona Aceptar y Guarda. ¡Y listo! Ya tienes configurado tu reporte de asociación de pólizas a EFOS. Para visualizarlo, ejecútalo desde el menú personalizado Mis Reportes, Contabilidad. Y así es como lo verás. No te olvides de ingresar a nuestra app de Acceso I, en donde encontrarás información sobre temas contables, fiscales, actualizaciones y más. Para tomar mejores decisiones en tu negocio, Conta aquí, presente.